Hola amigos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el tutorial del bajo para los sonidos del silencio. Es muy sencilla la forma. Vamos a utilizar siempre, en la medida de lo posible, el primer tono y el quinto de cada uno de los acordes. Si recuerdan, los acordes eran mi menor, re, do y sol. Esto es, el primer tono de mi es mi, y el quinto de mi, mi, fa, sol, la, si. Entonces vamos a usar mi y si. En este caso tenemos mi y si, o también puede estar mi y si, en cualquiera de los dos casos es válido. Después el siguiente acorde, que recuerdo, es re, así que sería re, mi, fa, sol, la, re y la, es decir, primero y quinto. Tenemos mi y si, re y la, tenemos do y sol, y tenemos sol y re, o puede ser sol y re, que es igual. Son todos los acordes que vamos a utilizar para esta ocasión. Para poderlo llevar más o menos a la práctica y que tenga un sentido el ritmo en el bajo, vamos a decir que vamos a utilizar el ritmo de balada. Más o menos esa es la frase que vamos a hacer en el bajo. Para que tengan una mejor nación, vamos a pedirle a nuestros compañeros Omar y Claudia que nos echen la mano para poder escuchar el tema, pero sobre todo ir entendiendo cómo va haciendo el bajo en el acompañamiento. De acuerdo, un, dos, tres, cuatro. Más o menos esa es la frase que vamos a hacer en el bajo. Ok, aquí este, este sol, justamente dos trastes más acá y dos cuerdas más abajo es la octava. Pero también si seguimos la secuencia, este es re, este es mi, este es fa sostenido y este es sol, por eso yo me fui para acá en algún sol. Es nada más para que no se confundan. Puedo tocar sol aquí o lo puedo tocar acá o lo puedo tocar acá, es indistinto. Siempre y cuando toquen la primera y su quinta. Si este sol, aquí está la quinta, siempre la quinta está arriba, de cualquier tono. Aquí está la quinta de este, la quinta de este, la quinta de este, siempre la quinta está arriba. Por mi parte sería todo en este caso. Esta fue la parte del bajo y espero que nos veamos muy pronto. Saludos, que estén llenos de felicidad y de saludos. Hasta pronto, gracias, buena tarde. Gracias.